En este listado, ¿estáis todos vosotros? Pues entonces, ahora mismo. Ahí. Gracias. ¿Sabéis cuántos somos presenciales? Damos cinco minutillos y empezamos. Vamos a aprovechar este tiempo para conocernos un poco mejor. ¿Tenéis algún interés presente? Futuro, doy por hecho que sí, porque después del curso que os vamos a dar a todos os va a encantar. Pero presente, digamos, en la teoría de juegos. ¿Habéis jugado con algo de teoría de juegos para algún problema? La principal interés, digamos, de estos cursos en general es que conozcáis la técnica. Básicamente es, en esta vida, cuando os pongáis a investigar, tenéis que relacionar lo que vosotros estáis haciendo con lo que habitualmente se ha hecho en la literatura para ello. Eso es relativamente fácil porque vuestros correspondientes directores se lo van a conocer muy bien y os van a enfocar siempre en que continuéis la línea existente. ¿Vale? Eso es imprescindible en investigación. Es muy difícil dar saltos. Pero a veces sí se pueden dar saltos. Es decir, abrir nuevas líneas. Cuando se abre una nueva línea innovadora, la forma más habitual es por mezclar temas. Es decir, uno está utilizando cualquier tema de investigación y le mete otro tema totalmente distinto. Y las herramientas de ese tema nuevo aplicados a su tema antiguo es lo que produce una diferencia de lo que se estaba haciendo hasta ahora y normalmente una mejora, si conseguís que lo publiquen y demás. Por lo tanto, ese es mi principal objetivo. Es decir, que si al final nos dediquéis propiamente a lo que sería la teoría de juegos y la estructura que éstas tiene para muchas utilidades, al menos en el ámbito que cada uno de vosotros lo podéis utilizar en la investigación, lo contempléis como una posibilidad para utilizarlo cuando haya agentes que compiten en algún sentido. ¿Vale? Por lo cual, siempre os digo lo mismo, en el área de investigación que cada uno trabaje, pensar si de alguna forma hay agentes compitiendo. Si de alguna forma hay agentes compitiendo, tiene que haber la teoría de juegos. Me da igual que los agentes sean nodos en una red, como veremos posteriormente, que sean coches circulando en una carretera que tienen que competir por el espacio correspondiente para no tener atascos o para tenerlos. Me da igual que sean compitiendo por los recursos minerales o naturales que pueda haber en la naturaleza. En cualquier caso, siempre que haya agentes compitiendo, la teoría de juegos tiene cabida. ¿Vale? Con esta idea general que os digo de la teoría de juegos, cada uno de los profesores que vamos a pasar por aquí os vamos a contar una aplicación concreta, una cosa muy concreta. Hay miles de cosas en teoría de juegos. Evidentemente, en una semana y poco que tenemos de curso, pues no da para mucho más. ¿Vale? Lo que yo os voy a dar hoy es concretamente este artículo de investigación. Este artículo de investigación, de los cuales a los autores, los tres autores de este artículo, os damos alguna de las clases. Juan Tejada es el organizador de este curso y el que os dio la primera sesión. Y Daniel Gómez es el que os dará la sesión de mañana. ¿Vale? Y el último, pues soy yo, Javier Castro, que soy el tercer autor. ¿Vale? Básicamente, a lo que yo os vengo a contar es, la teoría de juegos tiene muchas ventajas y un gran inconveniente. Las muchas ventajas son las que normalmente se cuentan por cualquier persona de teoría de juegos. Yo, como debo ser muy borde, me dedico a hablar del inconveniente. El inconveniente de la teoría de juegos es que su cálculo es exponencial. Ese es el inconveniente. La mayoría de las soluciones que existen en teoría de juegos tiene una forma de cálculo, que es un problema en peduro y exponencial, por lo tanto. ¿Cuál es el problemón? Automáticamente esto ha llevado a que en problemas reales, y cuando digo reales me refiero de cierto tamaño, porque un problema es real si tiene 10 agentes, pero en la vida real muchas veces no tiene 10 agentes, sino que tiene 5.000. Cuando tiene cierto tamaño, el problema se convierte en inabordable. Y por lo tanto, automáticamente lo que se ha hecho clásicamente, es decir, pues no puedo usar teoría de juegos. Porque como es inabordable el problema, y ahí se ha acabado. Se había cortado la posibilidad de utilizar teoría de juegos cuando teníamos muchos agentes, por ser inabordable. Entonces nosotros, que eso siempre es algo que a mí cuando empecé a hacer el doctorado me preocupó, este artículo es parte de mi tesis doctoral, entonces dijimos, hombre, algo hay que hacer, porque desde luego si no nos vamos a quedar en algo residual, que va a quedar muy bien para enseñar en una facultad, pero que no se va a poder utilizar en la vida real, porque en la vida real, para bien o para mal, cada vez hay más agentes compitiendo en todos los sectores. Y oye, pues está bien tener una solución estupenda, que soluciona un problema para 20 personas, pero cuando tenga 5.000 algo tendré que hacer. ¿Vale? Y entonces empezamos a pensar cómo solucionar este problema. Y eso es de lo que trata este artículo. Concretamente este artículo, como lo tenéis en el título, trata sobre cómo calcular el valor de Subplay. El valor de Subplay es una de las soluciones que tiene la teoría de juegos. ¿Quiere decir que esto solo se puede hacer para el valor de Subplay? No. Se puede hacer para otras muchas soluciones dentro de la teoría de juegos. Yo aquí os muestro el artículo correspondiente para el valor de Subplay. Primero, porque es la más conocida dentro de las soluciones de teoría de juegos cooperativa. Y seguramente porque es la más sencilla y la primera que hicimos. Entonces, para un curso introductorio, me parece lo más lógico empezar por la primera de las soluciones que hicimos y la solución más conocida y más famosa correspondiente, que es la del valor de Subplay. ¿Vale? ¿Qué quiero que tengáis claro con esto? Si veis que os encaja la teoría de juegos para solucionar algo y que el problema está en que la metodología que os dice la teoría de juegos es exponencial, no os asustéis. Se puede evitar. Se puede solucionar ese problema. Evidentemente, todos los que habéis dado algo de heurística, sabéis de sobra que si el problema es NP duro, el título tal y como está escrito es un pelín tramposo. ¿En qué? En que evidentemente no puedo calcular de forma exacta el valor de Subplay si el cálculo del valor de Subplay es NP duro. Está claro. Es imposible matemáticamente. No calculo exactamente el valor de Subplay. Lo aclara el abstract. ¿Vale? Lo único que en un título la verdad tampoco puedes escribir todo lo que quieras. Si lo que quieres es que la gente se lea el artículo. Luego ya en el abstract uno es totalmente honesto y deja claro que no es el exacto lo que estoy calculando, sino que es una aproximación del valor exacto. Y ahora ya me toca la parte de presumir. Una aproximación muy buena. ¿Vale? Es decir, lo aproxima con una calidad francamente notable. Y tiene otra gran ventaja. Lo aproxima con una calidad muy notable y además de ser notable es modulable. Es decir, si tú tienes más tiempo de máquina, mejoras la solución. Y si tienes todavía más tiempo, la mejoras todavía más. Es decir, si tú tienes una semana para calcular la solución, pues tienes una precisión brutal. Si en vez de una semana tienes una hora, pues tienes menos precisión. Eso ya dependerá. ¿Vale? Pensad que en la vida real, para bien o para mal, no hay que calcular el valor de Subplay siempre. Normalmente el valor de Subplay le hay que calcular una vez. Porque el valor de Subplay es la solución a un problema. En modelizar el problema se tarda mucho. En ver todas las situaciones, todos los agentes, cómo interfieren cada uno, qué ganancias tiene uno, qué ganancias tiene otro. Eso se tarda bastante tiempo en modelizar. Pero cuando uno ya tiene todo modelizado, solucionarlo lo solucionas una vez. Y el ejemplo que siempre pongo es un problema de optimización. Un problema de optimización, plantear el problema de optimización es complejo. Largo y difícil. Pero una vez que ya le tienes todo planteado, se soluciona una vez. No le solucionas siete, le solucionas una vez. Pues aquí pasa algo parecido. Por eso siempre digo que no es grave tardar una semana en solucionar el problema. No es algo relativamente preocupante. ¿Vale? Los tiempos que aparecen aquí en el ordenador de mi despacho, que como soy de esta universidad y no ha habido mejoras en los últimos cinco o seis años, tiene seis años de antigüedad mi ordenador del despacho, con lo cual os podéis imaginar que una maravilla no es. Ha tardado 24 horas. La prueba más grande de las que tenéis en este artículo. O sea, como podéis comprobar, tampoco es que tarde unos tiempos inabordables. Para la vida real, desde luego, más que asumibles. ¿Vale? Concretamente aquí he hecho todas las pruebas para problemas con 100 jugadores. Es lineal. ¿Qué quiere decir? Que si tuviéramos 200 jugadores, tardaría el doble. Si tuviéramos mil, tardaría diez veces más. ¿Vale? Lo cual quiere decir que si tengo mil jugadores, pues estoy hablando que yo en un ordenador cutre he tardado 24 horas, pues en un ordenador cutre tardaría diez días. Pero es que en un ordenador del centro de cálculo tardaría horas o minutos. Con lo cual, para una empresa, si de verdad tiene interés en hacerlo, le cuesta relativamente poco, tanto en tiempo como en dinero de ejecución. Con lo cual, que os quede claro, digamos antes de empezar, que esto es asumible. Que se puede hacer y se puede hacer en tiempo real. ¿Vale? Bueno, os voy contando un poco la situación del artículo. El valor de saple le conocéis, ¿vale? Creo que os lo introdujeron ayer y os explicaron cuál era la filosofía del valor de saple y demás. ¿Estoy en lo correcto? ¿Vale? Con lo cual, no me voy a centrar tanto en qué es el valor de saple, sino en cómo calcular de forma cómoda el valor de saple. El artículo, por cierto, os lo he enviado a todos al correo. Con lo cual, cuando lleguéis a vuestra casa, le podéis echar un vistazo y demás. Lo primero que tenéis es, en la introducción correspondiente, pues se cuentan todas las opciones que han existido en la literatura tradicionalmente para poder aproximar ese valor de saple. ¿Qué se ha hecho en la literatura? Pues cuando este artículo se escribió casi nada. Básicamente hay una pequeña aproximación que hizo Guillermo Owen con funciones lineales y hay algunas aproximaciones para problemas concretitos. Es decir, si tengo un problema de votación, entonces lo puedo hacer. Pero si tengo un problema general, ya no lo puedo hacer. Lo que en este artículo se escribió, y por lo que ha sido bastante citado, es porque es de carácter general. Sirve para cualquier juego. No hace falta que tenga una estructura particular el juego para que funcione o no funcione. Te sirve para cualquier juego. Lo cual os permite precisamente lo que os comentaba. Que si en cualquier área de investigación sois capaces de escribir vuestro problema en esa VDS que os han contado. Esa VDS que es la función característica que pone lo que tú te puedes garantizar ganar. Lo que la coalición S se puede garantizar ganar. Si tú eres capaz de escribirlo, esto se puede aplicar. Lo hayas escrito como lo hayas escrito. Me da igual que tenga una estructura, otra estructura, una fórmula, otra forma. Solo una pequeña matización en mi frase. Claro, si tú escribes si calcular un VDS es NP duro, ya esto no hace maravillas. Pero si calcular el VDS en vuestro juego es polinomial o sudopolinomial, pues esto funciona. Esto se puede utilizar. Vamos a empezar ya con lo divertido. El valor de SAPRI. El valor de SAPRI, ahí tenéis la fórmula del valor de SAPRI. El valor de SAPRI se puede escribir como el sumatorio de los S contenidos en S con los I no pertenecientes a S. De N menos S menos 1 factorial, por S factorial partido por S factorial, por la resta de las contribuciones, mejor dicho. Por la contribución marginal que se calcula como la resta de ellas dos. Esto ya os explicaron que básicamente no es otra cosa que decir que lo que yo me llevo es una media de lo que contribuyo en distintas situaciones. Es una idea muy salomónica, si queréis, de la forma de repartir. Cuando tú llegas aquí, aportas dos. Cuando tú llegas aquí, aportas tres. Cuando tú llegas en esta otra posición, aportas siete. Bueno, pues de todos esos números hago una media. ¿Cómo decido los pesos de esa media? Pues para que tenga unas propiedades matemáticas buenas. ¿Vale? Que son las propiedades de aditividad, eficiencia, jugador nulo y... ¿Cuál es la otra? Aditividad, eficiencia, jugador nulo... Esa es la aditividad. ¿Eficiencia? Me falta una. Simetría. La simetría que tienen que tener los jugadores. ¿Vale? Bueno, pues esta definición, que es muy bonita y muy chula, está bien, pero no es la que a mí me sirvió para poder solucionarlo de forma óptima. A mí me sirvió la que tenéis justo debajo. Esta es la que nunca se ve. Es decir, cuando todo el mundo cuenta el valor de esa play, cuenta la que tenéis ahí, la que os acabo de contar, de las media ponderada de las contribuciones marginales de las coaliciones S. Esta es la que siempre se cuenta. Pues existe una definición alternativa, que es esta de aquí abajo. A mí esta me la contaron cuando era alumno, pero me la contaron como explicación. La forma, una forma habitual de explicar el valor de esa play, es decir, que el valor de esa play es... Miro todas las posibles ordenaciones de todos mis jugadores o mis agentes. ¿Vale? Todos los posibles órdenes. Y cuando yo llego, miro cuánto he contribuido. Y hago la media de todos los posibles órdenes. Esa definición tiene dos ventajas. Una, te quitas lo de los pesos, porque todos los órdenes tienen exactamente el mismo peso, uno partido por m factorial. Y además cualquier persona, aunque no sepa de mate, sabe escribir todas las permutaciones, todos los posibles órdenes. Con lo cual es más fácil de entender para el común de los mortales. Pues esa es una definición del valor de esa play. Es exactamente lo mismo. Se puede verificar que esas dos expresiones son idénticas a todos los órdenes. A mí me gusta más la segunda. Primero, porque es más fácilmente entendible a la hora de decir que es el valor de esa play para cuando lo cuentas, digamos, en el exterior. Cuando se lo cuentas a una persona ajena al mundo de las matemáticas. Y segundo, porque lo de abajo es literalmente una media. Quita la palabra ponderada. Es una media. Porque tengo un total de n factorial elementos y lo que hago es sumarlos todos y dividir por n factorial. Es la media de las contribuciones marginales. No hay discusión. Todos podéis ver que es un sumatorio de n factorial elementos y en el numerador tengo la suma de todos ellos y en el denominador, si saco factor común, tengo n factorial. Pues aunque os parezca una tontería, esto fue lo que nadie se había dado cuenta. Lo único. Lo que nadie se había dado cuenta. El hecho de darse cuenta que el valor de esa play es una media. Una media como todas las medias de todas las cosas. ¿Habéis dado a alguno de vosotros asignaturas de muestreo estadístico? Sí. Pues en estas asignaturas de muestreo estadístico nos hartamos de calcular estimaciones de la media. Nos hartamos de la media, de las proporciones, de la varianza, de muchas cosas. Pero en particular estimaciones de las medias. Y dije yo que por aquel entonces andaba estudiando mi doctorado en teoría de juegos y andaba dando clase de muestreo como profesor. Y entonces dije, si yo en clase les estoy contando a los alumnos, todo el día, cómo estimo medias. Y resulta que aquí hay un problema que esto es una media y nadie la estima como todo el mundo dice que hay que estimar las medias. Y yo me puse a pensar, digo, pues se podrá hacer igual. No tiene que ser tan complicado. Y ya te viene a la cabeza lo que tú siempre escuchas. Se hace una encuesta electoral en España. Tú te vas al periódico y te dice que para tener una muestra significativa de la opinión de los españoles sobre cualquier cosa, para una población de 46 millones de personas te vale con muestrear 6.000, 8.000. Eso es lo que dice la teoría de muestras. El muestreo. ¿Vale? Se puede mostrar, es decir, matemáticamente se puede comprobar que con una muestra de 8.000, 10.000 personas tomadas al azar en una población de 46 millones, la media la aproximas bastante bien. Eso os invito a cualquiera a que miréis cualquier libro de muestro estadístico, si queréis, para verificar que esa afirmación es cierta. Que cogiendo 10.000 tíos se estima bien algo que es de 46 millones. Yo dije, ojo, no vean lo que hemos ganado. Porque claro, ahí tengo un sumatorio de 46 millones, pongamos. Ya, pero me acaba de decir el muestreo, la estadística del muestreo, que con que me limite a coger 1.000 de esos 46 millones, lo voy a hacer bastante bien. Bien, pues con esa idea intuitiva empezamos a comprobar si esto era verdad o no era verdad. Es decir, empezamos a ver si esta idea que era mezclar la teoría de juegos con el muestreo, o con la teoría de muestras, me servía para hacer bien las cosas. Daros cuenta que el número de sumatorios que tienes ahí son el número de permutaciones. Si uno tiene 100 jugadores, el número de permutaciones son 100 factorial. Podéis poner, si queréis, a multiplicarlo, muchas. Básicamente la calculadora se os pierde. Con lo cual, algo había que hacer. Tuvimos una segunda ventaja. Y es que, en teoría de muestras nos dice que la cosa no crece linealmente. ¿Vale? Es decir, que si tú tienes 46 millones y te hacen falta 10.000, cuando tengas 460 millones, ¿sabéis cuántas faltas o cuántos necesitáis? Lo mismo 10.000. Porque, en realidad, hay un factor de descuento, pero que cuando la población ya es muy grande es casi ridículo. De hecho, hay una cosa que en el muestreo se llama para poblaciones infinitas. Ya se pasan de chulos y dicen, a mí qué más me da 46 que 460, luego para infinito. Pues esos son los números que yo he cogido. He supuesto que mi población es infinita. Que el n factorial es infinito. Entonces, si os vais a la literatura de teoría de muestras y os vais a cómo se estima la media cuando tienes una población infinita, ¿vale? Ese es el fundamento matemático que yo he utilizado para este artículo. Sin más. Yo siempre he dicho que este artículo es el menos matemático de todos los que he hecho. Porque yo lo único que he hecho es asociar dos cosas que ya existían. Yo no he inventado absolutamente nada. Estaban aquí las herramientas de una cosa, yo me he dado cuenta que esto era una media y lo pusimos junto. Y salió. ¿Vale? Dime. ¿Qué tipo de muestras que usan? Aquí está el muestras aleatorio simple. ¿Vale? Os contaré posteriormente, porque yo os doy dos clases, por cierto. Os doy la clase de hoy y os daré la clase del lunes. Por cierto, de 6 a 8. La clase del lunes. Que no se me vaya a mí. Hoy os voy a contar la del muestras aleatorio simple, que es la primera opción que hicimos. La segunda opción, que os la contaré el lunes, es el muestreo óptimo. Que es el muestreo estratificado con la fijación óptima. ¿Vale? Con las variaciones que hemos tenido que hacer para poder hacerlo. Eso os lo contaré el lunes. Concretamente ese artículo le hemos presentado en el congreso de septiembre. Septiembre de 2016. Le hemos presentado a la comunidad científica. O sea, está calentito, calentito. ¿Vale? Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Después de todos los preámbulos y de toda la historia. Pues una vez explicado que ese es el valor de esa play y cómo se calcula, nos vamos aquí que tenemos la aproximación. Esto de que esté en columnas. Aquí tenéis en cinco pasitos cómo calculamos la aproximación. Y luego debajo tenéis el código, por decirlo de alguna forma, de la aproximación. Más sencillo no puede ser. Lo primero que hacemos es, tenemos una población, ¿vale? Sobre la que vamos a realizar el muestreo, que son todos los posibles órdenes. El segundo caso, el segundo paso es los vectores que queremos estudiar. En este caso tenemos que calcular el valor de esa play de los n jugadores. Con lo cual, no tengo que calcular una media. Tengo que calcular n medias. La media para cada uno de mis jugadores. El tercer paso que tenemos es lo que quiero calcular la media. El muestreo se llama la característica de estudio del muestreo. En este caso es la contribución marginal. La diferencia entre el juego con los predecesores más el propio jugador y menos el valor de los predecesores. Es decir, la contribución marginal. Que era sobre lo que calculamos la media. El cuarto paso es simplemente ir calculando la media muestral. Evidentemente, como esto no lo voy a hacer para toda la población, sino que lo voy a hacer para un número determinado. 10.000, 20.000, 50.000. Ya veremos los números. Lo que voy calculando es eso. La media muestral. Y luego digo algo tan sencillo como que el estimador de la media poblacional es la media muestral. En fin. Hemos acabado. Ya tenemos cómo estimar el valor de esa play en cualquier juego. Tan sencillo como coger y en vez de mirar todos los posibles órdenes, mirar un número de órdenes. Están cogidos al azar. Eso sí, os tenéis que garantizar que están bien cogidos. Que están cogidos al azar. Y calcular esa media muestra. No tiene más. ¿Vale? Sencillo, sencillo, sencillo. Lo podéis hacer con cualquier juego que tengáis. Y de verdad, os lo estima muy bien. Nosotros cuando se nos ocurrió esto, dijimos, y a ver cómo convencemos a la gente que esto funciona. Pues claro, parece tan sencillo que tú dices, pues no sé, pues no va a funcionar. Es como muy evidente. Tú quieres estimar algo, coges unos cuantos, me dices que con mil me va a dar lo mismo que con mil millones. Venga, hombre, no me lo cuentes. Claro, los que sabemos algo de muestro decíamos, es que negar este artículo es negar la teoría de muestras. Con lo cual, claro, era fácil convencer a cualquiera que conociera la teoría de muestras. Porque automáticamente dice, claro, es que no habéis hecho nada nuevo. Lo habéis aplicado a un campo distinto y útil. Problema, que en España somos de los pocos lugares del mundo que yo conozca el único, voy a ser más afirmativo, que tenemos en el mismo área de conocimiento la estadística y la investigación operativa. En España, los departamentos, impartimos estadística, somos departamentos de estadística e investigación operativa. En el resto del mundo, la estadística va por un lado y la investigación operativa por otro. En la estadística se engloba el muestreo y en la investigación operativa se engloba la teoría de juegos. Por lo tanto, en el mundo, la gente que sabe teoría de juegos no sabe estadística. Y la gente que sabe estadística no sabe teoría de juegos. Y ese es el motivo por el cual esto no lo había descubierto nadie antes. Porque lo descubrió en español o no lo descubría nadie. ¿Vale? Porque necesitabas a alguien que supiera de los dos mundos. Y eso es poco habitual en el resto del universo porque cómo está organizada su formación son dos cosas distintas. De hecho, la teoría de juegos está en las facultades de económicas o de matemáticas. Me atrevo a decir más que en las de económicas que en las de matemáticas en el resto del mundo. ¿Vale? Mientras que la estadística está en las de matemáticas o en las propias facultades de estadística. Dependiendo de la organización que tenga el país. Bueno, pues no. Dime. ¿Dices un muestreo de distintos órdenes? ¿Son coaliciones con un cierto número? No. Un orden es literalmente... Nosotros estamos jugando. ¿Vale? Un orden es poneros en fila a cada uno de vosotros. Y decir, tú llegas primero, tú segundo, tú tercero, tú cuarto, tú quinto. Eso es un orden. Entonces, básicamente, tengo tantos órdenes como permutaciones pueda. Bueno, lo primero que hay que hacer, como buenos matemáticos, es ante cualquier solución que hagamos, tenemos que demostrar que tiene buenas propiedades. ¿Esto fue mérito mío? No, tampoco. Estaba todo en el muestreo. Básicamente consiste en reescribir lo que ya se sabe de la literatura de muestreo, pero para que lo sepa la gente. Para decirles, oye, tío, que sepáis que el muestreo dice esto. Dice que esto funciona y dice que esto va y que esto no sé qué. Con lo cual, aquí lo que tenéis es la primera proposición que os dice que el estimador correspondiente es insesgado, es decir, que en media acertamos, que es algo importante, y que su varianza es la formulita que tenéis ahí, que es algo conocido en muestreo. Luego, si el corolario 3.1 lo que dice es que es consistente. Consistente no quiere decir otra cosa que si cada vez voy cogiendo más y más y más y más y más, cada vez me voy aproximando más y más y más y más a la solución. Con lo cual, si el tiempo de máquina que uno tiene es muy elevado, al final consigue una solución casi tan precisa como quiera. El corolario 3.2 lo que dice es que si un jugador no es dumi, un jugador dumi, un jugador pelele, como le queréis traducir, es aquel jugador que no aporta nunca nada, o mejor dicho, que aporta a todas las coaliciones siempre exactamente lo mismo. Es evidente que estos jugadores los bordan. Porque si siempre aporta lo mismo, ¿qué más me da coger mil que coger mil millones? Si en todas las contribuciones marginales es siempre lo mismo, pues es evidente que los jugadores dumi los bordan, el algoritmo, como parece evidente. Y la última proposición que tenéis ahí es que es eficiente. Es decir, que la suma de las estimaciones es justo UBDN. ¿A qué se debe esto? A una propiedad propia de los órdenes. Cuando yo tengo a la gente ordenada, voy repartiendo. Entonces, al último le doy VDN menos VDN menos I. Y al otro le doy VDN menos I menos VDN menos I'. Voy dando cachitos. Y al primero de todos le doy V de 0, V del vacío, que es 0. Perdón, V de I del primero de ellos menos V del vacío. Como voy dando cachitos de VDN, pues al final he repartido en cada orden exactamente VDN. Como hago la media, puedo garantizar que la suma de todas las estimaciones es VDN. ¿Qué llamas simétrico? A que si dos jugadores iguales, es algo mismo. Sería simétrico en Esperanza. Es decir, lo que puedo garantizar es que si dos jugadores son simétricos, en media van a recibir lo mismo. Pero como tiene un error de precisión, dentro de ese error pueden no tener lo mismo. También digo lo mismo. Si previamente se tiene un conocimiento de la estructura del juego, todo esto se puede mejorar. Si esto está calculado para yo no tengo ni idea de nada. ¿Vale? Si os vale la analogía que hice una vez, que se rieron mucho. Esto es para los que no quieren saber. Es decir, esto es para el que quiere una maquinita que el Metahooks VDS le deja el botón y te dé una solución. No quiere pensar. No quiere pensar la estructura del juego, no quiere pensar cuáles son simétricos, cuáles son dummies, cuáles son no sé. Lo que quiere es algo que sirva para todo. Pues esto sirve para todo. Si luego tienes información adicional, la puedes ir metiendo y va mejorando. Por ejemplo, el caso que tú me dices, si tú sabes que dos jugados son simétricos, lo que tienes que hacer es no calcules los dos. Calcula uno con el doble de tiempo de máquina y gáselo a los dos. Y así conseguirá mejor precisión y simetría. Si tienes restricciones en tu conjunto de coaliciones, ¿esto también sirve? Sí, porque lo único que tienes que limitar son los órdenes. Claro, pero entonces tienes... O sea, si tú no puedes conseguir todos los órdenes, primero te tienes que preguntar qué órdenes son los válidos. Claro, pero si el valor de esa play le defines, como supongo que será el caso, como una media de los órdenes válidos, entonces tú lo único que tienes que hacer es, muestras un orden. ¿El orden es válido? Si el orden es válido, tira para adelante. Si el orden no es válido, le descartas. ¿Muestras otro orden? Depende del porcentaje de órdenes válidos o no válidos que tengas. O sea, si tú el porcentaje de válidos es muy pequeño, entonces tienes que buscar otra herramienta de sortear órdenes válidos más eficiente que esa. ¿Vale? Eso ya dependerá del problema. ¿Vale? Bueno, pues llegado a este punto, lo último que nos quedaba por decir era algo sobre el error. Porque todo lo que habíamos hecho es decir que es consistente, es decir, que si el n es muy grande la cosa va bien. Habíamos dicho que es encerrado, es decir, que si tenemos la situación de que en media la cosa va a ir bien. Y teníamos una varianza por ahí. ¿Problema? Bueno, pues que la varianza correspondiente, que la tenéis aquí la fórmula, es difícilmente calculable. ¿Por qué? Pues lo mismo, porque tiene infinitos. La fórmula de la varianza es el sumatorio nuevamente en los infinitos órdenes. Con lo cual no se podía calcular. Esto no fastidia. Porque claro, tú decir la solución en media es 22, me sale. Ya, y el margen de error, ah, no sé. Pues esto es poco me dices. Porque cuando se hace una aproximación, lo mínimo que se le puede pedir a una aproximación es que tú digas, esto está entre 21 y 23. Eso es una aproximación buena. ¿Vale? Porque tú tienes la certeza de cuánto te estás equivocando. Entonces, de alguna forma teníamos que conseguir saber cuánto nos estábamos equivocando. Se puede probar que la varianza de la población de las contribuciones marginales está acotado por esta expresión. ¿Vale? La fórmula matemática para verlo es relativamente sencillo. Xmax es lo máximo que pueda aportar un jugador en el juego. Es decir, lo máximo que puede valer una contribución marginal. Esto suele ser fácil de saber. En el peor de los casos suele ser VDM. Si el juego es aditivo, si el juego cada vez va sumando más, que suele ser lo lógico en la vida real. En la vida real tú lo que sueles tener es que si viene más gente, podéis hacer más cosas. Si estabais 6 y podéis ganaros 10 unidades, pues si viene uno más, lo normal es que puedes ganar más de 10. O al menos las mismas 10. Normalmente que aparezca uno no suele restar. ¿Vale? Alguna vez puede restar. Todos estamos muy a gusto con nuestros 6 amigos. Si llega nuestro amigo medio amigo, entonces nos resta cuando viene. En general, vamos a suponer que todos aportan. Algunos más, algunos menos, pero todos aportan. Entonces, en ese sentido, lo máximo que uno puede ganar es VDM. Que sin mí no puedan ganar nada y cuando yo llegue pueden ganar todo. Eso será lo máximo. Con lo cual, en todos los juegos prácticamente, o en casi todos, va a ser muy fácil calcular cuánto vale ese Xmax que tenéis ahí. En algunos juegos puede ser más preciso todavía. Dependiendo del juego, podría apreciar más cuál es la máxima contribución. Y el Xmin es la mínima contribución. Volvemos a lo mismo. En el peor de los casos, cero. En la mayoría de los juegos, si asumimos esto, lo peor que puede pasar es que cuando yo llegue no aporte nada. O cero. Con lo cual, en la vida real es muy fácil calcular cuánto vale este Xmax y este Xmin. Por lo tanto, como se puede utilizar esa acotación que tenéis ahí, podéis comprobar que la varianza es menor o igual que es Xmax menos Xmin al cuadrado partido por 4. La forma de demostrar esto es tan trivial como que vosotros sabéis que si tenéis un punto P entre cero y uno, el máximo de P por Q, de P por uno menos P, se alcanza en un medio por un medio. Es el máximo de la función. ¿Vale? Con lo cual, esa es justo la teoría que aquí tenemos. El punto más pequeño es el que haría los efectos del cero en la correspondiente distribución de cero y uno. Y el punto más grande es el que haría la distribución de uno. Lo peor que me podría pasar en cuanto a dispersión, ¿qué sería? Mira, lo peor que me puede pasar es que la mitad de mis contribuciones sean de las de Xmax y la otra mitad de mis contribuciones sean de las de Xmin. Eso es lo peor que me puede pasar en cuanto a varianza. Si eso, ¿qué es lo peor que me puede pasar en cuanto a varianza me pasa? La varianza es justo esa. X más menos Xmin al cuadrado partido por 4. Si me pasa cualquier otra cosa, pues menos varianza ahora. Recordar siempre que nosotros tenemos la varianza se calcula como las discrepancias de cada individuo a la media al cuadrado. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Lo que aquí os he pintado. Que la mitad estén aquí y la otra mitad estén aquí. Pues esto sería mis Xmax y esto sería mis Xmin. ¿Vale? Si me pasa una cosa más intermedia, pues las tendré por aquí. Aquí será la media y por lo tanto será menos. ¿Dime? ¿Y por qué no se estima la varianza por la final con la cual se venía a la otra? Pues no la estimo porque entonces, esto ya es una filosofía personal. Si tú utilizas un estimador para la varianza, ese estimador a la vez tiene un error. Al tener un error, estás cometiendo un error en el error de la otra parte. ¿Esto tiene un error? No. Son dos cosas distintas. Es más amplio el error. Pero es indudable que lo que dices es cierto. Lo que dice vuestro compañero es cierto. En el muestro tradicional lo que se hace es, se estima la media con un estimador insesgado, que es la media muestral. Se estima la varianza con un estimador insesgado, que es la cuasivarianza muestral. Y luego se calcula más o menos el intervalo de confianza correspondiente. Ese intervalo de confianza a su vez es insesgado. ¿Vale? Pero lo que nos está pasando ahí es que no podré garantizar con fe cierta lo que yo voy a intentar garantizar aquí. Que es que el error seguro que es menor que. ¿Vale? Con esa filosofía tú puedes decir que el error asintóticamente es, en media es. Si no quieres un intervalo de confianza, tienes una cota. Quiero una cota, efectivamente. Estoy buscando una cota de la varianza para luego poder aseverar lo siguiente que voy a hacer. ¿Vale? En la metodología que tú cuentas sería cierto si no quiero poder decir esa frase de cota. ¿Vale? Bueno, aquí fijo la cota correspondiente. Es esa que he hecho para la varianza. Y ya con esa cota para la varianza sí calculo una cota para el intervalo de confianza correspondiente. ¿Vale? Y entonces ya sí puedo decir, sin miedo a equivocarme, la expresión de que mi estimación va a estar más menos. Podré afirmar que si esta es mi estimación de la x media bajo normalidad, que aquí la tengo garantizada. ¿Vale? ¿Por qué la tengo garantizada? Porque puedo utilizar el teorema central del límite. ¿Vale? No necesito que mis contribuciones marginales sean normales. No. Lo que necesito es que la media de las contribuciones marginales tenga una distribución normal. Y existe una cosa que se llama teorema central del límite que me dice. Que a no ser que la varianza sea infinita, cosa que no pasa en el momento que tengo un x más y un x min. Y a no ser que la media sea infinita, cosa que no pasa cuando tengo un x más y un x min, puedo garantizar que con un tamaño suficientemente grande la media es normal. Esto lo va a hacer un ordenador. Lo más pequeño que yo he probado es mil. Pero vamos, mil lo hace milisegundos, no llena el segundo. Lo normal es que probéis con 10 elevado a la 5, a la 6, a la 7. Y claro, si tú coges 10 elevado a la 5, a la 6 o a la 7, es normal seguro. Con lo cual no tienes problemas en cuanto a la normalidad. No hay que dudar. ¿Vale? Con lo cual tendremos el correspondiente intervalo de confianza. Que será nuestra media que habremos estimado, que será una estimación del valor de esa play. El valor correspondiente de la normal con la precisión que consideremos y la raíz de esa cota de la varianza que hemos conseguido. Y esto puedo decir que es una cota del intervalo de confianza. Y entonces, ahora sí puedo hacer la afirmación de que con una probabilidad, la que yo fijé aquí, puedo asegurar que mi estimación estará entre estos dos valores. ¿Vale? Bueno, si tenemos un ordenador suficientemente potente, este alfa le puedo bajar, le puedo subir mucho, es decir, puedo, perdón, le puedo bajar mucho, es decir, puedo conseguir que al final tenga una cota muy, muy precisa, tanto por probabilidad, puedo hacerlo con el 0,9999, como por error, aumentando el tamaño de él. Bueno, pues con todo esto ya tenemos el fundamento de todo lo que necesitábamos. Y ahora ya lo único que me queda es mostrarlo. Como pasa en toda la investigación y el que diga que no, lo va a tener más complicado, somos vendedores. La primera parte que tenéis que hacer es ser matemáticos, ser científicos y sacar una solución buena. La segunda es venderle a la gente que es una solución buena. Porque si tú sacas soluciones buenas pero no eres capaz de comunicárselo al mundo, el mundo no se entera. Si el mundo no se entera, tú no has investigado. Es un poco duro decirlo, pero al final el que investiga es aquel que es capaz de demostrarle al mundo que ha hecho algo bueno. ¿Vale? Entonces, vuestra obligación, y esta parte os cuesta mucho verla, yo lo entiendo, ¿eh? A todos nos gusta más divertirnos con nuestros mundos imaginarios y nuestros números y nuestras diversiones que luego cuando toca la parte de ponerse a escribir y poner ejemplos bonitos y poner cosas que llamen la atención. Pero lo segundo es muy importante. Porque pensar que aquí es tan importante que el producto sea bueno como venderlo. Esto es lo de marketing, lo saben muy bien las empresas. Tan importante es tener un buen producto que vender como saber venderle. Pues esto es la segunda parte. ¿Vale? ¿Cómo decidimos nosotros vender nuestro producto? Pues nosotros pensamos que más allá de la literatura que habíamos contado no podíamos contar. Con lo cual pensamos que la mejor forma de venderlo era directamente empezar a poner ejemplos. Ejemplos numéricos, correrlos con el ordenador y demostrar lo cerca que estaban. Sin más, cojo este ejemplo, le empiezo a aproximar, pin, 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 pin y mirad, mirad que cerquita me he quedado. Y eso es lo que hicimos en el resto del artículo. Que es lo que se llama computación al resorte. El primero es un juego de votación simétrica. Juego más trivial, no podéis tener. Aquí teníamos mil personas. Y decíamos, cuando 500 de ellas se pongan de acuerdo, eso ganan. Un juego de mayoría. Vamos, lo que son todos los parlamentos del mundo. Bueno, del mundo es mucho decir. Como son la mayoría de los parlamentos, nosotros en el Parlamento español tenemos 350. Y para la mayoría de las leyes lo que tiene que ser son la mitad más uro. Para ganarla. Pues ya está. Que, por cierto, he descubierto últimamente que para algunas cosas no. No, no, pero no me refiero solo para eso. Los presupuestos generales los aprueba el gobierno. Y el Congreso lo que puede hacer es tumbarlos. Con lo cual necesita para tumbarlos la mitad más uno. Con lo cual el gobierno para sacarlos necesita exactamente la mitad. Sí, sí. Hay dos tercios y tres quintos. Dependiendo del tipo de leyes hay dos tercios y tres quintos. Independientemente. Eso solo cambiaría el numerito que tenéis ahí. Que he puesto 500. Porque tengo mil jugadores. Si en vez de ser un medio fuera otra cantidad. Pues solo habría que cambiar la cota o el límite a partir del cual ganan la batalla. Este juego todos los jugadores son simétricos. Cuando lo presenté por primera vez me dijeron. Es que haces trampas. Coges juegos simétricos que ya sabes la solución. Digo, claro, para poderte decir el error. Es que si cojo un juego muy grande. Y tengo que calcular el error. Tengo que calcular el valor exacto. No puedo directamente. Es imposible. Con lo cual no te podría decir. Entonces, claro, me veo en la obligación de coger juegos que por estructura matemática me sella la solución. Para comprobar el error. También os digo. Se puede demostrar que el algoritmo no tiene ninguna propiedad de simetría. Con lo cual este juego le va a hacer igual de bien o igual de mal que si no fuera simétrico. Con lo cual en ese sentido no tiene ninguna ventaja para el algoritmo el hecho de que los jugadores sean simétricos. Pues este es el primer juego que presentamos. Pues ahí tenéis la solución del juego. Esto es el número de órdenes que he cogido. Lo tenéis en la parte de arriba. 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5, 10 elevado a 6, 10 elevado a 7 y 10 elevado a 8. Entonces, aquí tenéis el error máximo. Eso quiere decir lo máximo que me he equivocado en alguno de los 100 jugadores. El error medio, que es la media de lo que me he equivocado en los 100 jugadores. Y el error teórico, que es el error que consigo con esta cota que tenemos aquí. Concretamente el error teórico creo que le calculamos al 95, 99, ya no me acuerdo. Al 99%, ¿vale? Con lo cual, lo que quiere decir es que este error teórico le deberían superar como mucho uno o dos jugadores. Como tengo 100, la media me diría que uno de los 100 se debe pasar de ese error al 99%, ¿vale? Eso es, si fuera exactamente el valor, como es una cota que todavía es más amplia, lo normal es que lo pasen todavía menos jugadores. ¿Vale? Pues ahí podéis ver la consideración. En este caso concreto, el error teórico no lo supera ninguno. Es decir, siempre cualquiera de los 100 jugadores se queda dentro del error teórico. Y podéis comprobar los errores que estamos haciendo. ¿Vale? El de 10 elevado a 8, pues tiene un error del máximo, es decir, de los 100 jugadores, el que más me he equivocado, 0,00001. Aquí estamos repartiendo una unidad, ¿vale? La media de todo este juego sería 0,00. No, perdón. Estamos repartiendo 1 dividido entre 100. ¿Vale? El verdadero sería 1 partido por 100, con lo cual es 0,01. ¿Vale? Con lo cual quiere decir que lo máximo que me estoy equivocando sobre 0,01 es 0,00001. Y esto, yo os digo, en mi ordenador 24 horas. Con lo cual la precisión que se consigue es francamente alta. Os pongo un ejemplo de una situación real que se dio cuando, en el año 2000, ya no me acuerdo. Cuando se hizo la nueva Constitución Europea, se estuvo discutiendo cuál era el sistema de votación que se tenía que utilizar en la Unión Europea. Y aquí estaban los sabios de todos los países discutiendo cuál era el sistema de votación que se tenía que usar. Y al final el sistema que optaron es un sistema de doble votación, en el cual para que una ley salga, tienen que ser más del, esto lo digo de memoria, me puedo equivocar, más del 55% de los países y más del 65% de la población de esos países. Es decir, una ley sale si el número de países que lo apoyan son más de la mitad, más del 55%, creo recordar, y la población de esos países que lo apoyan superan el 65%. Pues allí estaban todos los sesudos, viendo si les beneficiaba más a su país o no estas normas. Es decir, si en vez de poner el 55% era mejor poner el 50% o el 60% o el 60%, andaban allí todos como locos. Pues con esto lo que han hecho era un plis. Era un plis. Porque tú le das al botón y dice, a ver, con 65% y te dice, el poder de este jugador es tanto. Con 70% el poder de este jugador ha aumentado o ha disminuido, porque lo que estamos repartiendo es una unidad siempre. Con lo cual, si vamos siendo cada vez más exigentes en los criterios, estamos beneficiando a los países pequeños. Porque los países pequeños, que en principio no pinchan ni cortan, si llega el momento, por ejemplo, que pidiéramos la unanimidad de todos los países de la Unión Europea, todos los países serían igual de importantes. Luxemburgo y Alemania. Porque si todos tienen que votar a favor, con que uno vote en contra, la hemos liado. Entonces, si cada vez voy exigiendo más, el juego termina siendo que todos son igualmente importantes. Si cada vez exijo menos, los grandes son los importantes. Y los pequeños al final ni pinchan ni cortan. Bueno, pues ellos estuvieron discutiendo. No estuve yo físicamente en las deliberaciones, pero sí que conocí una persona que andaba por allí en una de las delegaciones, en la española. Y me comentó eso, que andaban todos como locos intentando saber el porcentaje. Y hacían aproximaciones y no lo hicieron bien. Vamos, bien, hacían simulaciones de Monte Carlo, pura y dura. Pero lo que hacían era algo, entre comillas, un poco cutre. Que era, cogían y en el ordenador simulaban opciones de países. Venga, si nos ponemos de acuerdo y empezaban a simular posibles pactos. Estos ocho, ganamos, no ganamos. Estos diez. Y luego decían, de todas las que hemos simulado, ganamos no sé cuántas. Entonces decían, bueno, es una forma un poco de salir del paso, de ver en cuántas ganas y en cuántas ganas. Pero así se podría haber hecho perfectamente y salía bastante bien. Esto también vale para calcular cualquier cota de poder en cualquier lugar donde haya votaciones. ¿Vale? Es muy habitual hacer cuando hay campañas electorales, pues ver qué probabilidad o qué importancia tiene cada uno de los partidos, cada una de las situaciones y demás. Para poder hacerlo. ¿Vale? Evidentemente aquí estamos suponiendo que todos los que votan son independientes encorrelados. O sea que en la vida real no pasa. Porque evidentemente los del PP suelen votar todos juntos y los del PSOE suelen votar todos juntos y así sucesivamente. ¿Vale? Aunque no siempre. Pero suele ser la votación. Segundo juego. El segundo juego es un juego de votación no simétrico. Que es igual que el anterior, pero resulta que ahora los jugadores no todos tienen un voto. Tienen distintos votos. Concretamente este juego es el juego de elegir presidente en Estados Unidos. Acaban de ser las elecciones hace relativamente poco y lo mismo os habéis enterado de cuál es el sistema. Cada estado vota. Y el que tiene más votos se lleva todos los delegados de ese estado. Y luego esos delegados van a una convención nacional y eligen presidente. O sea, a mí me hace mucha gracia. Todavía no existe el futuro presidente. Le podrían hacer un boicot. No va a pasar. Pero formalmente se elige presidente cuando toda esa gente se reúne físicamente en un sitio y vota. ¿Vale? Lo único que, como los delegados los pone el candidato, pues se supone que son gente de su entorno de confianza y no le van a traicionar. Pero vamos, físicamente podrían hacerlo. Esto viene de la época en la que no había comunicaciones en Estados Unidos y físicamente se tenían que mover en caballo o en caravana al lugar donde votaban. Y entonces, claro, iban los delegados de Texas hasta Washington para votar. Iban en su caravana y por eso se hacía así. Pero bueno, como somos muy poco dados a cambiar las costumbres, pues se sigue eligiendo así. Pues ese es el juego que tenéis ahí. Concretamente esos son los pesos de los distintos estados de Estados Unidos. Pues hay un estado que tiene 45 representantes, otro 41, otro 27, otro 26 y así sucesivamente. No son los actuales. Son concretamente en el año 50 y algo porque esto lo analizó Guillermo Owen en un artículo. Entonces, él cogió este ejemplo con los selectores que había en aquel momento y lo analizó mediante una técnica que se llamaba la aproximación lineal del valor de Sapley. Que era la única técnica que existía hasta ese momento para aproximarlo. Entonces, quisimos compararnos con esta técnica que en la literatura existía para hacerla. Para este juego me he molestado, por decirlo de alguna forma, en ver lo que pasa con cada uno de los jugadores. Y se puede ver el error de cada uno de los jugadores en cada uno de los juegos. Pero sobre todo porque quería compararme con la extensión multilineal de él. Esta es la aproximación que se hacía para este juego. Este es el verdadero valor del valor de Sapley y esta es la que se obtiene por muestreo. Podéis ir comprobando uno a uno que la precisión siempre es mejor la que se obtiene por muestreo que la que se obtenía por esta aproximación que existía anteriormente. Esto lo podéis comprobar tranquilamente. Y aquí al final del todo, en la tabla 3, tenéis el resumen nuevamente de los errores. Con su error máximo, su error medio y su error teórico. Nuevamente nos vuelve a pasar lo mismo. Nadie supera los errores teóricos que tenemos ahí. Y los errores medios y los errores máximos que tenemos son bastante precisos. Aquí he de decir que aumentan un pelín. Yo simplemente porque un jugador que tenga peso, no todos ellos son simétricos. Y por lo tanto el máximo siempre va a aumentar. ¿Vale? Por tener mayor variabilidad algunos jugadores sobre otros. Aún así la precisión es, perdón, 0,00005. En el otro era 0,00001. ¿Vale? ¿El enfoque de aproximación lineal cuál es? El enfoque de aproximación lineal es la aproximación lineal de integrales. Básicamente, lo que se suele hacer cuando tú tienes la integral. ¿Vale? La aproximación para mirar el área que tenéis debajo de una integral es, se coge una serie de puntos y luego se hacen las rectas y unen cada uno de esos puntos y luego se calcula el área que hay por debajo. ¿Vale? Pues esta es más o menos la filosofía. Lo que estaba pensando es que, si puedes ir un poquito más atrás, lo que era, en el caso que estábamos poniendo la votación, si fue el caso de los estados de Estados Unidos, lo que, a ver, no sé dónde estaba la función característica. ¿La función característica de qué juego? No, no, el de este simétrico, el de la votación de los estados de Estados Unidos. Lo estaba comentando. Este es el simétrico, el de 500. No, no, el no simétrico. El no simétrico le tienes aquí lo que son las votaciones correspondientes y el juego sería igual, pero en vez del 500 con la mayoría. No le tienes escrito como tal. No, lo que está... Justamente lo antes, nos habías enseñado que tiene la función que uno varía 45, otro 28, otro 27. Ah, sí, 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 sí. Aquí, está. En este. Es decir, la idea sería, por ejemplo, agrupar los 45 y 47 y considerarlo como un elemento. Y buscar otro que supese aproximadamente 80 y luego hacer rectas. No. Lo que hace básicamente la aproximación lineal es, tú, se puede calcular el valor de esa play, es una suma de cosas. O sea, es lo contrario a lo que está haciendo aquí. Es decir, normalmente tú lo que tienes es la integral, hacer los puntos y luego calcular los segmentos. ¿Vale? Lo que hace es justo lo contrario. Aquí lo que tenemos es una suma de puntos. ¿Vale? Entonces, lo que te hace es coger esa suma de puntos y luego aproxima esa suma de puntos con una función. Y luego integra la función. Lo que está pensando es, sería equivocado completamente plantear este problema que en este caso estamos teniendo diciendo, hacemos un tramo que sume en 100 votos. Otro tramo, que en vez de cuatro estados grandes a más pequeños, que sume en 100 votos. Hacemos otro que tal. Buscamos los puntos e interpolamos linealmente. El único problema que tienes ahí es que le has vuelto a convertir en NP completo. Porque buscar todos los posibles combinaciones que sumen 100, ya tienes un problema complejo. En este caso no, porque son pocos jugadores y lo puedes hacer manualmente. Pero si piensas en un juego donde tuvieras 100.000 jugadores... Lo que estaba pensando es, efectivamente, en el procedimiento que tú nos expones, se hace un muestreo de los órdenes. Sí. Efectivamente, lo que estás estimando es la función continua de esos 100 puntos o 1.000 o que haya. ¿Habría un procedimiento para tomar un muestreo previo sobre valores, sobre la función característica? Es decir, elegir en vez de los 100, 10 elementos significativos. Sí, entiendo lo que me quieres decir. Tú lo que estás diciendo es que en vez de ser la media de todas las combinaciones con la definición original del valor de Sapri, donde tenemos las S, lo que él está sugiriendo es no coger todas las S, por decirlo de alguna forma. Es decir, no coger todas las coaliciones, sino coger parte de las coaliciones. Sí, le puedes hacer. Pierdes algunas de las propiedades. Concretamente pierdes la propiedad de eficiencia, la de que sume VDN. Pero se puede hacer también el muestreo. En vez de sobre los órdenes, sobre las coaliciones. ¿Vale? Personalmente me complicaba más la vida a la hora de programarlo, porque los órdenes tienes la ventaja de que llega uno, le calculas el orden y ya tienes la información hasta ahí cuando llega el siguiente. Con lo cual es mucho más rápido de programación, por decirlo de alguna forma. Con un orden que con una coalición, porque una coalición te llega a la coalición, tienes que coger toda la información y luego la borras. Y tienes que coger una segunda coalición. ¿Vale? Pero no hay más órdenes que coaliciones. Sí. Pero no me preocupa, porque en muestreo tenemos la gran maravilla de que con una población infinita, con 10.000, aproximo igual de bien una S que una M factorial. No, porque el N es el mismo. Tú piensas si a ti te cuesta más muestrear aleatoriamente un S o un orden. Si en tu problema concreto es un problema encontrar un orden de forma aleatoria, es decir, si eso pierde mucho tiempo y encontrar un S de forma aleatoria no lo pierde, entonces sí sería. Pero yo estoy partiendo que cuesta lo mismo encontrar un orden aleatorio que encontrar una coalición aleatoria. Bajo esa premisa, mejor con órdenes. Si eso ya no es cierto, por el problema en concreto, entonces podéis plantear o hacerlo con ese. ¿Vale? Bueno, pues con ese juego podéis comprobar que la cosa funcionaba también bastante bien para el juego de votación. Hasta aquí teníamos los juegos de votación. Y claro, una persona muy sabia de este tema nos dice Hay trampas. O vais a los juegos de 0-1. Claro, los juegos de 0-1 funcionan muy bien. Os funcionan muy bien porque de verdad solo hay dos posibles opciones. O el juego vale 0 o el juego vale 1. Es decir, el Xmax o el Xmin es de verdad los valores únicos de las contribuciones marginales. O la cosa vale 0 o la cosa vale 1. No hay más opción. ¿Vale? Una coalición no es ganadora o gana la votación o es perdedora y no gana la votación. Es decir, o toma valor 0 o toma valor 1. No hay más posibles combinaciones. Entonces empezamos a probar juegos en los cuales no pasará esto, sino que hubiera muchos valores intermedios para ver, digamos, la posible casuística. Y cogimos el juego del aeropuerto. El juego del aeropuerto es un juego que también está muy bien. Físicamente lo que dice el juego es, imaginaros que hay un grupo de aerolíneas que quieren construir un aeropuerto y tienen distintos tamaños de aviones. Entonces, el que tiene un avión pequeñito, quiere un aeropuerto pequeñito, porque para sus aviones le vale. El que tiene un avión grande, quiere un aeropuerto grande, porque si no, no le vale para sus aviones. ¿Vale? Y se tienen que poner todos de acuerdo porque no van a construir cada uno a su aeropuerto, sino que van a construir todas ellas en el mismo aeropuerto. ¿Vale? Entonces lo que viene a decir es que si el grande se tuviera que construir el aeropuerto en solo, le tendría que pagar entero y uno grande. Mientras que el pequeño, si se le tiene que construir solo, tendría que pagar uno pequeño. Y el mediano, uno mediano. Y así sucesivamente. Pero si se ponen de acuerdo el grande y el pequeño, con construir el grande vale. Porque si construyes el grande, te vale para los aviones grandes y para los aviones pequeños, como está claro. Concretamente lo que decimos es que tenemos ocho aviones pequeños, que tendrían coste de uno, de construir su aeropuerto. Doce aviones grandes, que tendrían... Perdón. Doce aviones un poco más grandes, que tendrían un coste de dos. Seis aviones un poco más grandes, que tendrían un coste de tres. Tres, catorce aviones un poco más grandes, que tendrían un coste de cuatro. Y así sucesivamente hasta diez aviones, que tendrían un coste de diez. Esta es la literatura que se conoce como el juego de los aviones. En realidad esto vale para cualquier estructura que tú quieras construir, que si es más grande, le vale para los grandes y para los pequeños. Por ejemplo, para todas las canalizaciones de agua. ¿Vale? Imaginaros que yo quiero construir una canalización de agua que me sirva para abastecer un barrio. Y lo tienen que pagar los vecinos. Por ejemplo, una nueva urbanización. Y hay seis promotoras que van a hacer pisos en esa urbanización y tienen que pagar el agua. Hombre, las seis promotoras deberían ponerse de acuerdo para construir el alcantarillado y todo juntas. Porque así les dará servicio a todas ellas y les saldrá más barato. Pero claro, habría una urbanización que diga, oye, oye, que es que yo voy a construir diez pisos y tú treinta. Entonces, yo para diez pisos necesito una tubería así. Y el otro para treinta pisos necesito una tubería así. Pues no va a pagar lo mismo el que necesita una tubería así que el que necesita una tubería así. Es este mismo juego. ¿Vale? Es decir, cualquier estructura que lo grande sirva a los pequeños. Aquí pusimos simplemente estos juegos para que hubiera variabilidad. Claro, os cuesta que aquí los costes son desde uno hasta diez. Con lo cual, la contribución marginal es cualquier resta que podéis hacer entre estos números. Porque si el primer avión que llega es grande, va a ser diez menos cero. Diez de contribución marginal, de coste. Si el primer avión que llega es el pequeño, va a ser uno menos cero. Uno. Si después de llegar un avión pequeño, uno, llega un avión de tamaño cuatro, pues será cuatro menos uno, tres. Con lo cual, aquí las contribuciones marginales son mucho más dispersas y pueden ser prácticamente cualquier... Puede ser, no. Es cualquier valor entre cero y diez. Con lo cual, me daba esa posibilidad. Nuevamente, haciendo los cálculos y demás, que si ya tenéis curiosidad, miradlos con más detalle, pues aquí volvéis a tener la solución. Aquí he dado cuenta que estamos repartiendo diez unidades. ¿Vale? Imaginaos que son diez millones de euros. Habla de cantidades así que a la gente les impresione un poco más, por lo menos a los mortales. Pues esos diez millones de euros, si hacéis un diez elevado a la ocho, que estoy repitiendo, que esto se hace en 24 horas en mi ordenador cutre, en el de una empresa se podría hacer mucho mejor, tenéis un error de 0,0002. En el peor de los casos. En el máximo de todos ellos era 0,00024. Eso quiere decir que si estoy repartiendo diez millones de euros, divide, o multiplica, mejor dicho, por ese número, te queda un millón, cien mil, diez mil, dos mil eurillos. Dos mil cuatrocientos euros. Es decir, sobre un reparto de diez millones de euros, lo más que me he equivocado es que a una empresa le hago pagar dos mil quinientos o dos mil cuatrocientos euros más. Como veis, son márgenes que en la vida real no importan. ¿Vale? Y si todavía tuvieran una máquina mejor, pues se hubiese aproximado mucho mejor. En el sentido de que, de verdad, cuando se están repartiendo diez millones de euros, equivocarme en dos mil euros, pues me la trae un poco igual. Te vas a equivocar cuando vayas a hacer la infraestructura mucho más. Que si negocio mejor o no negocio mejor esa cantidad. Es más, dos días más de negociación, seguro que el coste de los hoteles, de pagar al personal y de todo, son más de los dos mil euros que puedes perder por la aproximación correspondiente. Con lo cual, es una herramienta muy buena para llegar a acuerdos rápido y, si me apuras, científicos. En el sentido de que no dependen de que nos pongamos allá a discutir siete personas y veamos quién discute mejor de los siete. Sino que simplemente vale con utilizar los números y ver de verdad qué diámetro necesita cada uno o qué valores necesita cada uno de las personas que ahí están. Bueno, pues ya después de veros el ejemplo del aeropuerto, ya solo me quedan dos ejemplos. El siguiente de ellos es el ejemplo de los zapatos. El ejemplo de los zapatos es un ejemplo que se cuenta en la literatura, ¿sí? Que es el ejemplo de los zapatos derechos y los zapatos izquierdos. Tú tienes 50 zapatos derechos y 50 zapatos izquierdos. ¿A ti te vale de algo tener siete zapatos izquierdos si no tienes ningún zapato derecho? No te vale nada. Y si tienes tres zapatos derechos y siete izquierdos, ¿cuántos pares de zapatos tienes? Pues tres. ¿Estamos de acuerdo? Es el juego de las parejas. Es cuando por cualquier motivo necesito ensamblar cosas que sean de la misma cardinalidad. Esto vale mucho para los procesos productivos industriales. Yo tengo tres cadenas de montaje y al final tengo que coger lo que sale de esta cadena con lo que sale de esta cadena con lo que sale de esta cadena. De nada me sirve que la primera cadena vaya muy rápido si la segunda y la tercera van muy lento porque no acabo el coche. Es más, me crea un problema de almacenamiento brutal. Con lo cual yo necesito que las tres cadenas vayan igual de velocidad. ¿Vale? Entonces todos los problemas que tienen este enlace que necesitas enlazar un elemento con otro elemento son de este tipo de juegos. ¿Vale? Se ilustra normalmente con el juego de los zapatos. Yo siempre he dicho que los de teoría de los juegos no sabemos vender muy mal. Porque ponemos ejemplo de los zapatos y a la gente dice ¿y esta tontería para qué sirve? Si contamos lo de las industrias y tal seguro que les llamaría más la atención al lector. Pero bueno, somos clásicos, cogemos los juegos clásicos. En este juego concretamente supongo que tengo 50 zapatos derechos y 50 zapatos izquierdos. También tiene la característica que es un juego simétrico y por lo tanto sé exactamente la solución. Por cierto, en el juego anterior no lo he comentado, no es un juego simétrico pero se puede calcular exactamente la solución. ¿Vale? Hay una fórmula matemática que calcula exactamente cuál es la solución. La tenéis en el artículo correspondiente si la tenéis cotillear y por eso se ha podido calcular la aproximación. Bueno, en este juego como todos son simétricos pues nuevamente el montante total es que cuando estemos todos vamos a poder hacer 50 zapatos. Con lo cual para cada uno de nosotros el valor de esa pli vale un medio. ¿Vale? Tanto los zapatos derechos como los zapatos izquierdos aportan lo mismo y cada uno de ellos aportará el un medio. Pues en este juego tenéis ahí la solución y vuelve a pasar lo mismo. 0,0001 Como veis es bastante estable. Si lo que se reparte son cantidades similares pues al final los errores que se cometen andan por el mismo margen. Aquí por primera vez si os dais cuenta el error teórico es menor que el máximo. ¿Vale? Ahí el error teórico para 10 elevado a 8 si lo veis es 0,000098 mientras que el error máximo es 0,0012. Esto no es que haya nada mal. Es que recordad que hemos hecho la cota al 99%. Con lo cual de 100 jugadores que se me salga 1 o 2 puede pasar en la vida real. ¿Vale? Si queréis ser más preciso pues hacer la cota con el 0,999 o 9999 o así hasta que queráis para aseguraros digamos que no se os va a salir ningún jugador. Y el último juego que ya es un juego de lo más raro que se nos pudo encontrar que es el juego del árbol de recubrimiento mínimo. ¿Sabéis lo que es el árbol de recubrimiento en un grafo? Bueno, sin más el árbol de recubrimiento en un grafo no es otra cosa que buscar las aristas o arcos en el grafo que me permiten tener conexo el grafo con el menor coste posible. Esa es la idea del árbol de recubrimiento mínimo el de menor coste. Bueno, pues esto era simplemente la idea estructural es tengo que hacer una serie de puntos de luz pongamos y tengo que llevar los cables por las distintas casas. Imaginaros que estamos en un pueblo pequeñito de 50 habitantes y que tienen que hacerse su instalación de luz una nueva zona lo que queráis. Pues hombre si se ponen los 50 de acuerdo pues llevarán la luz más o menos canalizada hasta un punto empezarán a dividirlo y harán un árbol y además buscarán el árbol que tengan menor número de metros suponiendo que el coste de instalar la luz pues va directamente proporcionado a los metros que pudiera tener. ¿Vale? Pues ese es el juego general y luego ya como nosotros necesitábamos físicamente una estructura que supiéramos la solución el juego que nosotros nos planteamos pues pusimos a todos los jugadores en un círculo pusimos una fuente en el centro e hicimos esta estructura aquí teníamos 100 en total ¿vale? es una estructura artificial en el sentido de que lo que nosotros queríamos era físicamente que supiéramos la solución nuevamente en este caso todos son simétricos porque todos ellos tienen a todos los demás jugadores exactamente a la misma capacidad de alcance pero con la gran ventaja de que aquí cuando se van calculando las contribuciones marginales son muy dispares porque aquí claro si tú llegas el último pues entonces la cosa cuando tú llegas ya solo te tienes que construir una ramita pequeña por decirlo de alguna forma mientras que el que llega primero se lo tiene que traer de a tomar viento y es una ramita muy grande concretamente si no me equivoco pusimos pesos 101 y 1 en cuanto a coste ¿vale? y la solución evidentemente de todo este problema es gastar una vez de 101 y luego unir al resto por aquí esa es la solución óptima del árbol de recubrimiento mínimo bueno pues con ese juego concreto le estuvimos calculando y aquí tenéis físicamente cuáles son los errores que nuevamente vuelve a pasar lo mismo que el error máximo se pasa del error teórico en alguno de los casos pero siempre muy poquitos y nuevamente vuelven a ser valores muy pequeños el coste de cada uno de estos juegos era de 2 creo recordar y se va a 0,02 con lo cual están hablando 100 veces menos del coste esperado con lo cual si fuera 1000 lo que tendría que pagar pues estaríamos hablando de un error de más menos 10 sobre el valor correspondiente y vuelvo a repetir con mi querido ordenador ¿vale? cogida la idea pues con esto lo que quiero bueno el resto de lo que os queda sin más son las conclusiones final remark y demás que dice que esto se puede extender a otro tipo de soluciones concretamente se puede extender a todos los semivalores que se pueden calcular concretamente esto es directamente extendible a aquellas situaciones en las cuales la solución es una media ya está si cualquier solución de teoría de juegos que veáis es una media se puede hacer así seguro tendréis que adaptar un poco más tendréis que adaptar un poco menos pero se podrá hacer la solución ¿vale? bueno para acabar la clase lo que os quería contar es la generalización que todo esto podéis hacer os dio tiempo ayer a ver perdón simplemente una cuestión que al principio nos decías que una de las de las pegas de la teoría de juegos es que es exponencial entonces el problema del aeropuerto que está pensando lo más intuitivo es por repartir por el número de pasajeros y se acabó y acabas de 5 minutos ¿qué ventaja tendría la teoría de los juegos? abordarlo de forma exponencial frente a un conocimiento tan simple como dividir por los... pues mira básicamente el primer problema que tú tendrías en ese caso es que si tú vives por el número de gente que va a montar en los aviones no los abras a priori los abras a posteriori y el dinero tienes que ponerle a priori o sea tú tienes que construir el aeropuerto ¿vale? si tú pones cualquier medida referente a la eficiencia que en los aeropuertos tenga alguien tiene que jugarse el dinero en este caso es quien construye el aeropuerto que en muchos países es el Estado pero en otros no pero en el caso de la cantidad que se reparte también está suponiendo no yo lo que estoy suponiendo es lo que cuesta hacer el aeropuerto que ese sí es un dato más o menos público es decir yo puedo saber que construir todo el aeropuerto me va a valer no sé cuántos millones de euros y yo lo que estoy viendo es que aviones va a operar cada una de las compañías por decirlo de alguna forma no estoy suponiendo si los van a llenar más menos los aviones que van a llenar es un derecho que tú adquieres en el momento de construirlo es como cuando hacen un centro comercial tú pones un dinero y adquieres siete posiciones o dos pero me he expresado mal por las sillas que tienen los aviones van a llenar solo sillas vale pero entonces no tendría por qué ser lineal que es lo que tú estás asumiendo te pongo el caso un avión que a lo mejor tiene 50 sillas necesita 100 metros de pista vale y un avión que tiene mil sillas no necesita 10 veces la pista del primero te cuento la diferencia en principio la teoría del juego busca soluciones no óptimas desde el punto busca soluciones justas la diferencia entre una solución óptima y una solución justa es que la solución justa es la que se supone que al entendimiento humano es más fácil de asumir entonces la solución óptima tienes que primero definir el criterio lo cual ya es un problemón porque para definir el criterio todo el mundo hace trampas vale esto lo sabemos todos que cuando tú decides un criterio primero ves qué solución te da con ese criterio y si te gusta la solución entonces defiendes el criterio en cambio en la teoría de juegos no hay criterio simplemente hay una serie de normas y se busca una solución justa entonces esa es la ventaja que es más fácil que todo el mundo te la acepte por decirlo de alguna forma pensar que en todas estas historias va por acuerdo siempre dime el código de esto os lo cuento porque además si queréis os lo traigo el lunes el código de esto está hecho por mí en Fortran estas son las costumbres de lo que nos enseñaron en la carrera cuando estudiáramos pues ya lo maneja bien y te resulta más cómodo claro cuando lo enseñé en Fortran tampoco menos me tiraron o sea no me pegaron porque son muy educados pero me dijeron que a dónde iba que el mundo no va así que no se puede hacer las cosas así vale decidimos hacer una versión iba a decir en no iba a decir no con las tripas de Microsoft me explico es un programita que os le traigo el lunes yo os lo enseño que físicamente lo que hace es instalarse con las cosas básicas que tiene Microsoft es decir se puede instalar en cualquier ordenador que tenga Microsoft y te permite calcular la solución de un problema ¿cuál es el problema de esto? que para hacerlo modular hay que saber algo de programación ¿vale? porque si no tienes que ir cambiando el VDS es decir si tú cambias de juego inevitablemente en el código tienes que tocar una pequeña parte que es la pequeña parte de cómo se calcula VDS para uno que sabe de programación es trivial porque directamente coge el VDS y lo pone y lo cambia para uno que no sabe de programación esto puede ser un mundo ¿vale? cambiar el VDS correspondiente lo que hemos hecho es una aplicación para el juego más generalizado que es el juego de votación ¿vale? que es el juego que normalmente los sociólogos les gusta mucho y lo querían hacer y lo otro que vamos a hacer que eso está planeado para final de este año es hacerle la programación en R dejarle en código abierto en R para que quien le dé la real gana toque el VDS es decir eso a final de este año septiembre estará el problema es que lo que queríamos y lo que hemos intentado y lo que no hemos conseguido era financiación para poder sacar para todos los torpes es decir poder sacar un listado de 50, 60, 80 juegos ¿vale? sacar un directorio en R o en el lenguaje que sea que sea juego 1 juego 2 juego 3 juego 7 juego 100 de tal forma que no hubiera que tocar absolutamente nada sino que tú buscas en tu listado tu juego y si lo encuentras metes los datos y lo tienes si no lo encuentras pues te lo inventas y aumentas el repertorio es decir la idea era hacer una librería con todos los posibles juegos que teníamos como esto de momento no lo hemos conseguido pues lo que vamos a hacer es nosotros con nuestro esfuerzo programarnos 3, 4, 5 juegos para empezar la librería y luego esperar que la comunidad científica sea generosa y se anime a ir haciéndolo o nosotros con nuestra paciencia vayamos insertando juegos cada año a medida que tengamos ratos libres ¿vale? con lo cual el lunes os puedo enseñar esta aplicación que hicimos con Windows y ya os digo y para final de este año para, miento para final del próximo año os puedo decir que estará al menos 3, 4 programas seguro que están hechos en el año eso os lo puedo agradecer a ver a priori los puedes determinar si sabes las características del juego es decir en el juego del aeropuerto por ejemplo son simétricos todos aquellos aviones que tienen el mismo coste lo sé de antemano en la vida real es imposible porque cuesta más o sea tú cuando tienes mil jugadores buscar si un jugador es simétrico o no te cuesta mucho más en cuanto a esfuerzo computacional que al final terminar ejecutándolos o sea o lo sabes a priori por algo o si no no te merece la pena buscarlo por lo menos en mi experiencia ¿y para los dummies? los dummies los clava con lo cual me da lo mismo ¿y a priori si lo sabes a priori no los ejecutándolos? sí te ahorras existe una medida todo esto siempre es mejorable que le puedes hacer el corte es decir tú vas muestreando y si ves que la variabilidad no se ha alterado en cien mil ejecuciones pues ya deja de buscar porque dices coño si en cien mil tíos nunca ha sido distinto de siete pues será siete y ya está lo cortas es decir luego puedes hacer mejoras parciales en el algoritmo a medida que o tienes información o vas precisando un pelín más también os digo lo mismo no es mi preocupación ni nunca lo ha sido porque va rápido esto es lo más cutre que se puede hacer en el sentido de que no tiene ningún afinamiento y va bastante rápido y bastante preciso que todo afinamiento que hagas le puede mejorar más pero a mí personalmente no me no me gasta tiempo no necesito gastar tiempo porque prefiero gastar tiempo en modelizar el problema o en tomar otras decisiones más que si la máquina tarda un día o dos días en correr que es una cosa que no que a mí personalmente no me preocupa no me preocupa demasiado y los esmeros de programación que voy a hacer en el futuro básicamente son a la segunda parte que os he contado siempre a darse a conocer y lo mejor darse a conocer es poderlo poner en librerías accesibles a todo el mundo y ahora mismo R parece que es el lenguaje más extendido por lo menos entre la comunidad científica para poder hacerlo y poder dar a conocer una situación que si no la gente lo lee dice ah como mola me pienso el problema y dice joder y luego programarse y ya en el momento de que lo tienes que programar pues a la gente ya le aparece y aunque le pueda aparecer una opción ya tiene que perder X tiempo también os digo lo mismo la programación de esto no son más de 300 líneas de código con todo o sea que no es una programación aunque sea un mundo de hecho yo creo que en R una vez que haces la librería podéis enviarla al CRAN para que lo metan en el directorio central y la gente creando install se descarga yo desconozco soy pero tienes que pasar unos controles de validación de que tu código tiene cierta calidad no sé qué desconozco yo de R como digo yo soy programador usuario es decir me he dedicado a coger cosas de R a correrlas ya no sé qué pero nunca he creado código en R entonces en ese sentido la parte más pesada para mí no es conseguir mi código escribirlo en R que eso es fácil la parte pesada será cómo tengo que crear las librerías o cómo tengo que darlas a conocer lo demás pero supongo que eso es cuestión de ponerse y ya está y me lo me lo facilitarán alguna página de internet seguro que hay algún foro amigo por eso digo que supongo que no no será algo especialmente costoso o especialmente difícil de todas formas si mantenéis la línea de contacto como se suele decir pedírmele dentro de un año os lo digo porque a mí se me va a ir yo no me voy a acordar de mandaros el código correspondiente dentro de un año pero si vosotros os acordáis y lo necesitáis si me mandáis un correo y me decís soy un alumno del curso de doctorado en los que prometiste que en un año lo tenías has cumplido tu palabra y entonces espero poder contestar sí y daros la librería si no diré no perdón me pongo con ello vamos creo que podré cumplir mi palabra vale bueno pues con esto la parte correspondiente con el valor de SAP vale os quiero hacer antes de continuar porque eso ya lo voy a hacer el lunes con la siguiente opción que es en vez de hacerlo con un muestro aleatorio simple con un muestro estratificado y ver lo que yo gana y las opciones que tiene quería comentaros lo que esto tiene de repercusión en redes sociales vale lo que vais a empezar a ver ayer con Enrique visteis el valor de Mayerson vale bueno llegasteis por decirlo de alguna forma a lo que sería el fin del curso generalista que fue la introducción que os hizo Juan y toda la primera parte que os hizo Enrique luego visteis algo que os va a servir para las próximas sesiones que hagáis que es el enfoque de todo esto en lo que es el tema de las redes sociales o en la análisis de las redes sociales primero lo que hay que dejar claro es que una red social no es lo que se entiende por el común de los mortales por una red social es decir una red social no es solo Facebook Twitter en común vale red social para nosotros y para toda la gente que estamos en el mundo de las redes sociales es un montón de nodos con arcos o aristas es decir una red un grafo al uso con información dentro un grafo con información dentro eso es una red social ya está la parte social se suele poner porque suele ser de gente empresas es decir de algo que tiene que ver con la sociedad en algún sentido vale pues evidentemente Twitter o Facebook pues es una red social son individuos conectados y por lo tanto hay arcos o aristas depende si es en una dirección o es en ambas direcciones y hay información se mandan cosas hay por lo tanto es una red social pero tan red social es esa como si queremos analizar los partidos de fútbol de la primera división española entonces tengo los equipos de fútbol que son los 20 tengo los encuentros que han tenido cada uno de ellos que serían los arcos o las aristas y tengo la información relativa a los que jugaron los minutos los goles o todo lo que me dé la real gana de cada uno de los partidos pues eso también para nosotros es una red social o si tengo los contratos de una empresa pues tengo la empresa y las 80 empresas con las que ha firmado contratos que serían los arcos o las aristas y además de eso tengo toda la información de cada uno de los contratos que han firmado de qué cuantías son la periodicidad como si tengo el organigrama de una empresa que tengo quién es jefe de quién que esas serían las aristas y luego puedo ver pues información de cada uno de los nodos que pudiéramos tener ¿vale? visto la situación digamos de que hay muchas cosas que son redes sociales dejando esa cosa clara la teoría de juegos lo que busca es lo mismo que buscaba antes que es buscar una solución justa para algo la primera idea de justicia que uno se imagina es cómo de importante eres tú esa es una idea de justicia bastante habitual en el sentido de aquí somos una red y a todo el mundo le parece que uno es muy importante en la red por lo menos en las empresas esto pasa sin mí esta empresa es un día pues no sé habrá que verlo si se hunde o no se hunde entonces tienes lo que es tu red y tienes los correspondientes nodos son las personas que están en la red a las cuales quieres valorar si son importantes o no son importantes y las aristas son las capacidades de comunicación que tienen en la mayoría de los casos las influencias que hay entre unos y otros por decirlo de alguna forma este es amigo de Pepito y este conoce a fulanito y este son las relaciones de amistad o de algún tipo como están conectados y una pregunta muy habitual es medir como de importantes son esa gente pues eso se hace concretamente o una de las formas que hay de hacerla que hay muchas es con el valor de Mayerson que os contaron ayer que el valor de Mayerson matemáticamente hablando no es otra cosa que un valor de Sable concretamente el valor de Mayerson es el valor de Sable restringido al grafo correspondiente lo repito la explicación simplemente lo que teníamos es imaginaros que yo tengo este más ¿vale? y aquí tengo los jugadores mi jugador 1 mi jugador 2 mi jugador 3 mi jugador 4 la verdad es que si lo escribo mejor severamente aquí tengo estos 5 jugadores y estas son las conexiones que tenemos entre los 5 jugadores dícese el jugador 5 se lleva bien con el 1 es el único digamos que tiene mano o que puede digamos llegar a él el jugador 1 se lleva bien con el 2 el 2 con el 4 el 2 con el 3 y el 3 con el 4 evidentemente tú te puedes llevar bien con 1 o con varios de los jugadores correspondientes ¿vale? imaginaros que esto es un juego de votación y necesitamos 3 votos si tengo 3 votos ganan la votación si tengo menos de 3 votos no ganan la votación ¿vale? si yo os digo que tengo V T 2 3 y 5 ¿qué decís? ¿que ganan la votación o que no ganan la votación? la coalición es posible porque yo te digo que me la calcules es decir matemáticamente claro matemáticamente yo tengo la obligación de calcular el VDS de toda coalición para calcular el valor de Sable y es lo que me obliga otra cosa es que yo decida si es ganador o no es ganador el valor de Mayerson lo que dice es que cuando yo tengo VDS lo que voy a calcular como valor es el VDS del juego original esto se suele llamar VDS de gamma porque es el valor de esta coalición bajo este grafo que tenemos aquí y entonces lo que dice es vamos a ver de los que tengo aquí en qué componentes conexas están y aquí lo que podéis ver es que tenemos una componente conexa que es el 2 y el 3 y otra componente conexa que es el 5 con lo cual lo que dice el valor de Mayerson es que lo que van a poder ganar estos 3 bajo el grafo es lo que puedan ganar por su lado 2 y 3 más lo que pueda ganar por su lado 5 eso es lo que dice Mayerson nada más ¿vale? es decir el V restringido al grafo de 2, 3, 5 no es más que la suma de los V's cuando digo de los V's ya no los restringo al grafo porque evidentemente yo ya sé que son conexos claro este es el juego original no tiene por qué o sí dependiendo de qué juego sea o sea en la vida real lo que aquí se esté jugando esto yo he dicho que es un juego de votación pero aquí se podrían estar jugando contratos entonces podría decir imaginaros que son los zapatos derechos y los zapatos izquierdos que he contado antes si digo esta empresa tiene 20 zapatos izquierdos y 10 zapatos derechos esta tiene 20 izquierdos y 2 derechos esta tiene entonces ahora digo cuántos zapatos puedo formar con la 2 y 3 y cuántos zapatos puedo formar la 5 solo es decir el juego no tiene nada que ver con el grafo en el sentido de que le puedo definir sin el grafo también puedo definir el juego usando el grafo eso ya depende de la situación ¿vale? en internet que es el caso más claro que vosotros vosotros o por lo menos en los medios de comunicación os encontráis casi todos los días la forma de medir la importancia en la red es el número de seguidores que uno tiene básicamente da igual que luego los seguidores te hagan caso o no te hagan caso da igual que los seguidores que estén en tu perfil sea para reírte de tío porque eres un tío muy influyente es lo mismo o sea la realidad es que hay gente que sigue a gente porque le parece un tío estúpido y divertido ver lo que hace pero por estúpido claro y hay otra gente que sigue a otra gente porque le admira o porque le gusta o porque su opinión de verdad va a ser influyente en él ¿vale? evidentemente no debería ser lo mismo no debería ser lo mismo porque si un tío estúpido publica que le gusta no sé qué lo mismo es contraproducente mientras que si un tío con filón y con buen gusto entre comillas para sus seguidores publica no sé qué claramente es beneficioso con lo cual la medida que actualmente se utiliza para medir la importancia que es número de seguidores es claramente insuficiente ¿vale? es deficiente entonces hay que mejorarla de alguna forma ¿vale? hay muchas formas de verlo normalmente con los retuits si un tío publica algo y ese algo se difunde gracias a él pues eso marca su importancia pues un poco esas cosas son las que deben modelizar el VDS ¿vale? ¿qué poder tiene el tío Pepito solo? pues la capacidad que él tenga de comunicar en la red ¿vale? ¿qué poder tiene él y no sé quién? pues la capacidad que los dos juntos tengan de comunicar en la red si están unidos pues podrán hacer estrategias conjuntas si no están unidas pues no las podrán hacer y así sucesivamente ¿vale? la parte difícil de esto es calcular el V me explico que nosotros aquí siempre doy por hecho que el V es conocido en la vida real lo difícil no es esta parte lo difícil es cómo narices modelo en mi problema el V que a mí me sirva el V que a mí me diga de verdad el poder que tiene esa coalición en esa red o en ese entorno ¿vale? por eso digo que es muy adaptable a muchos problemas que nos podamos encontrar en la vida real bueno pues teniendo claro esta definición del valor de Mayerson es evidente que todo lo que os he contado antes sirve para estimar el valor de Mayerson ¿por qué? porque es evidente lo único que tengo que hacer es me cojo mi orden una vez que llego a mi orden lo único que tengo que ver es ver las componentes conexas de todos los preliminares de los preliminares conmigo y calcular la suma de las componentes conexas por un lado y por el otro ¿lo veis? me repito yo hasta ahora lo que he pedido todo el tiempo es para V de todos los predecesores a cuando yo llego poder calcular cuánto vale ¿vale? en un orden concreto el valor de Mayerson es un valor de Mayerson es un valor de Mayerson formalmente que a lo mejor es un problema mío que estoy dando por hecho una realidad que no tenéis por qué conocer de todo el valor de Mayerson se define como el valor de Mayerson del juego restringido al grafo esa es su definición entonces la única diferencia es que cuando tú calculas suple lo que haces es utilizar V de S y cuando tú utilizas Mayerson lo que haces es calcular V de gamma de S esa es la diferencia pero en ambos juegos tanto en V de S como en V de gamma de S lo que calculas es suple vale es decir si tú calculas suple sobre V de gamma de S es lo que se conoce como Mayerson y si tú calculas suple sobre V de S es lo que se llama suple es un problema de terminología vale pero en realidad las cuentas que hay debajo en ambos casos siempre es suple por lo tanto nosotros para calcular Mayerson lo único que hay que hacer es calcular V de gamma de S ¿cómo calculamos V de gamma de S? es trivial yo tengo mi S los valores correspondientes que tenemos calculo las componentes conexas eso se puede hacer claramente en tiempo polinomial vale y para cada componente conexa calculo el V de los elementos que ya tenga que tenga esa componente conexa y luego lo sumo es un poco más complejo computacionalmente porque tengo que ir calculando las componentes conexas y eso gasta tiempo de computación es evidente es decir calcular Mayerson va a ser más costoso computacionalmente que calcular SAPLE ¿cuánto más costoso? pues tanto como calcular las componentes conexas depende de lo rápido o no que sea en vuestro problema calcular las componentes conexas que eso depende de lo densa que sea la red y de muchas características que tenga ¿se puede componer la suma? ¿puedes calcular el valor de SAPLE de cada suma? sí también puedes pero ten cuidado porque ahí tienes un problema la propiedad de aditividad que tiene el valor de SAPLE lo que dice es que siempre tiene que ser la misma descomposición ¿me explico? y aquí no es la misma para cada jugador con lo cual no la podrías hacer directamente por eso porque lo que te exige es que para toda coalición sea exactamente la misma suma y aquí te cambiaría para cada uno de los sumados la forma más rápida de calcularlo es sin duda se coge el S se calculan las componentes conexas en S y una vez que se han calculado los componentes conexas se suma el V de cada una de las componentes conexas ya has calculado este valor y todo lo demás es exactamente igual o sea es irte al algoritmo anterior y meterle tres pasos más ¿vale? en el centro para calcular el V de S dicho de otra forma donde antes calculábamos el V de S de forma sencillita pues ahora tengo que hacer un cálculo de componentes conexas en medio para poderlo calcular pero tampoco me ha cambiado nada con respecto a la filosofía ni con respecto a nada es decir todo lo que os he contado antes sirve perfectamente para calcular el valor el valor de Myerson por lo tanto cuando a lo largo de los clases que vais a tener escuchéis el valor de Myerson o cosas relativas al valor de Myerson no os asustéis se calcula exactamente igual que el valor de Sample porque sigue siendo una media media de cosas con componentes conexas pero una media por lo tanto se puede hacer perfectamente ¿vale? de la clase que os quería dar hoy ya he terminado simplemente añadir tres pinceladas de lo que veremos en la clase futura en la clase futura lo que os voy a contar básicamente es la generalización de todos estos resultados a un muestreo que es el muestreo estratificado óptimo que aunque su nombre indique que es estratificado y óptimo es opinable si es estratificado seguro que sea óptimo es óptimo dentro de los estratificados que sea mejor que este es opinable ¿vale? soy autor de los dos artículos por lo tanto puedo hablar libremente hay veces que es mejor hay veces que es peor ¿vale? y ya comprobaremos digamos en qué es mejor y en qué es peor o cuándo es mejor o cuándo es peor ¿vale? cada una de las dos situaciones que nos encontraremos procuraré poner algunos ejemplos ilustrativos de situaciones en las cuales todo esto lo podéis utilizar la clase de hoy aparte de contaros esto y que tengáis en mente que el valor de Sapple y el valor de Myerson se pueden utilizar en situaciones reales he intentado poner una serie de ejemplos lo más motivadores que podáis para que en cada uno de los ámbitos en los cuales trabajéis que los desconozco tengáis siempre en mente esto que si buscáis una solución justa en la cual tengan que llegar un conjunto de agentes pues esto es una buena alternativa para poder conseguirlo entonces en la clase del lunes os ilustraré o intentaré poner algunos ejemplos más para hacer todas estas historias y luego haré un breve resumen por decirlo de alguna forma de otros problemas ¿vale? vamos os voy a contar mi vida en verso a la última media hora cuando digo mi vida en verso me refiero que os voy a contar otros problemas de teoría de juegos en los que yo he trabajado simplemente para que los tengáis en la cabeza y si oye si alguno de ellos os cuadra y os aparece por vuestra vida en algún momento pues que tengáis una referencia de alguien a quien podéis preguntar ¿vale? que siempre me parece una labor ya que son cursos divulgativos para gente que vais a investigar pues por lo menos que tengáis una pincelada de en qué trabajamos cada uno de nosotros para que lo podáis hacer y como me han dado dos sesiones y por lo tanto si me da tiempo hacerlo pues aprovecharé para contar ¿vale? los investigadores tenemos una cosa buena y una cosa mala en general la cosa mala es que muchas veces andamos en nuestro mundo y no nos preocupamos del mundo de los demás la cosa buena es que cuando alguien te plantea una idea que mola te picas muy rápidamente lo que me refiero es yo no voy a ir a buscar a nadie para trabajar con él pero si alguien me viene picando para trabajar con él muchas veces te pones porque te cuenta una idea te cuenta una posible unión de su mundo con el tuyo y tú empiezas a decir ah pues oye pues tiene pues es una muy buena idea pues se puede hacer te empiezas a picar en lo que vas haciendo entonces en ese sentido creo que no soy el único creo que por el carácter en general de los investigadores somos todos bastante así y yo lo que sí que os invito y esto ya es una opinión personal es que si cualquiera de los que os contamos cualquier cosa en este curso o en cualquier curso que veáis le veis una relación con lo que vosotros estáis haciendo preguntar primero a vuestro director no vaya a ser que se cabree pero si vuestro director os deja y no se cabrea intentar abrir la mente a trabajar con más gente porque la mejor forma de avanzar en la ciencia es trabajar en equipo y en equipo no consiste aunque a todos nos resulte más cómodo trabajar con nuestros tres amigos del equipo es decir trabajar con nuestro grupo de investigación en el cual ya nos conocemos y nos reunimos consiste en gente que no es de nuestro entorno más cercano que te venga a contar un problema que te animes y que hagas algún artículo con él o básicamente que tus conocimientos les ayude a resolver sus problemas sus conocimientos ¿vale? pues nada simplemente comentaros ya los cursos que os faltan por dar los seminarios que os faltan por dar mañana os va a contar Daniel un problema de clustering ¿vale? que es clustering en redes sociales vamos en un ejemplo que os he contado de las redes quienes son los que se parecen que también es muy útil por ejemplo todos sois conscientes de que cuando tú pones anuncios en internet pues conviene que le salten al que de verdad lo va a comprar de poca utilidad tiene que una persona por ser políticamente incorrecto si a mí me hacen un anuncio de compresas poco éxito van a tener conmigo ¿vale? es evidente pero vamos que si a mí no me gusta viajar poco éxito van a tener si me ponen anuncios de viajes en cambio si descubren que a mí me gusta mucho el deporte y me ponen anuncios de deporte pues la cosa tiene mayor probabilidad de que la cosa vaya con lo cual es muy interesante puede hacer clustering de gente que por ejemplo le guste el deporte ¿para qué? para lanzarle publicidad en deporte por ejemplo consiste es muy interesante buscar clustering de la gente que pueda estar cabreada con nosotros o con nuestra empresa dentro de nuestros clientes por lo que hacen para poder llamarles e intentar convencerles de que se queden con nosotros o hacerles una oferta es decir es muy interesante buscar clustering en general ¿vale? os contarán el caso más básico que es el caso que no hay información luego se puede avanzar mucho más y en eso Dani ha avanzado bastante más en situaciones con información ¿vale? luego el viernes Conrado os contará las situaciones de lo que yo os he empezado a contar que es la parte de Mayerson es decir todo lo que tiene que ver con mirar centralidad coexividad medidas de poder o de centralidad en redes sociales y eso os lo contará pues cuando los arcos son dirigidos no dirigidos tengo pesos no tengo pesos es decir muchas casuísticas dentro de las posibilidades que tendrás luego el lunes volveré yo para daros la finalización de esta parte y el martes vendrá estrella que os contará el mundo de las subastas una parte de la teoría de juegos es precisamente el mundo de las subastas cómo fijar los precios cómo fijar las mejores subastas y demás ella os las contará en el entorno del mercado eléctrico es en lo que ella ha trabajado pero tendréis una pincelada de lo que es el mundo de las subastas ¿vale? y con eso digamos pues tendréis por lo menos un boceto de unas cuantas cosas que tiene la teoría de juegos para espero que al menos lo tengáis en cuenta en el futuro para vuestro trabajo ¿dudas? ¿preguntas? ¿ganas de iros a casa? ¿os toca quedaros después? pues os dejo descansar hasta la próxima un placer perdón a ver no sé que ya salía en este inicio que ya no te lo sé Gracias. 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 Si estudiamos un vértice, luego decimos, mira, pues lo podemos aplicar aquí. Entonces, claro, yo tengo el problema de que ahora, como estoy empezando, estoy limitando un poquito la acción del juego, pero no es mi campo, sino es el campo en el que yo aplico la acción. Entonces, yo me paro el día estudiando combinatoria y geometría, y luego lo aplico a eso, pero no sé mucho. El problema es que muchas veces no sé si la posibilidad está en el campo. ¿Qué cosas tienes que hacer? Bueno, tengo algunas cosas, por ejemplo, quería contactar a alguien para poderle preguntar en el futuro, que conozca la pregunta. Depende de qué sea, me va a costar más o menos, no, 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 no. Si me la acerque contesto, si no me la acerque contesto, no, 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 no. Hable simple la presentación. Si soy alumno, te lo digo porque es que pasa que el corredor, si no, luego estás aquí, sí, te pregunto a alguien y dice que te crea. Siempre digo que soy un hombre y que estoy estudiando el doctorado por... Eso es un poco distraído, pasa muchas veces, es que no, 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 no. No te sabe, me llamo a la comunicación, es un punto a cabo. Sí. Desde que te digo la persona y... No, pero es que yo riesco muchísimo tener a alguien, pues que... No sé, con el que poder preguntar las cosas, porque también puedo irme a un tío que trabaja en Estados Unidos y preguntarle. Yo trabajo en la facultad de estudios estadísticos. Ah, vale, en la facultad de estudios estadísticos. Yo estoy en la facultad de estudios estadísticos. Por eso la mostré, porque aquí... Ah, no, aquí ahora también se da. Yo la estaba... Bueno, yo sé que aquí, en la superior de estadística, la antigua de clientes y técnicas de estadística. que ahí tenemos un curso yo estudié la bibliografía de estadística aquí, luego estudié aquí la licenciatura de la bibliografía de estadística y aquí lo que dice el doctorado pero yo en ese sentido no soy matemático, yo curo de la palabra yo no me soy matemática yo tendría que haber peleado como el que más yo sí que soy de estadística pura en el sentido de que yo creo que no haría una asignatura plástica en el colegio pero hasta los planos que cortan en ese sentido soy muy duro de estadística porque todo lo que he hecho en mi vida es estadística yo soy de la casa yo soy de la gente me estoy con Juan pues en el dos y y yo que ya fue complicado lo que cantaba de decano con la vida de boca ya de un decano de libre como tal que aquí ubica rectorado de libre y que se va complicando su vida por segundo pues sí pues a ver de los que nos vas a ver aquí pues nos hemos doctorado yo con Juan Dani con Javier Conteo Conrado con Juan Enrique con Conrado y Estrella y Estrella con Marcos o sea que el grupito es un claste muy claro eso no bueno pues al final sí que en teoría de todo hay un teléfono al principio y luego de todo y ya Juan es el de la actividad o de los que se meten he visto que os ha dado una rica para hacer esto o una solución de hacer no sí pero si se te dan un dinero o sea que el proyecto correspondiente te dan un dinero pero te dan no sé por el camino para hacer que tengan para hacer no vamos a empezar no lo digo por lo tanto si no tengo trabajo pero bueno lo digo para saberlo porque claro mi para el que es un poco muy pequeñito porque soy yo aquí profesor trabajo muy bien no mirando sí sí pues trabajamos los dos pero no sé quiero saber quiero tener a la cabeza cómo funciona el tema ese de las subvenciones pues en el futuro somos un grupo un poco más grande pero cuando básicamente te piden unos índices de calidad de número de publicaciones de número de diseños y el número de personas y luego si pasas ese mínimo lo que tienes que describir es físicamente un tema entonces cuentas qué vas a hacer se lo mandan a la NECA y la NECA para otra serie de soluciones que son muy pequeñitas es decir te la presentan a la grupo y te lo dan y no te lo dan entonces básicamente lo primero que tienes que conseguir es ser a los más grandes porque nosotros somos ocho pues necesitéis un número curioso cuando somos ocho o seis ya lo podéis pedir o sea son unos números en ese marco de lo que podéis acercitar y luego ya que los que estáis ah pero tiene que ser en el mismo sitio no 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 ah vale pues la gente puede ser de cualquier lugar del mundo bueno del mundo de pasaje pero cuentan los de España porque son si son subvenciones del ministerio de España porque cuentan los profesores que estén en España pero no pueden ser nosotros en nuestro grupo en la comunidad somos la mayoría somos cinco porque crees que es un grupo de la comunidad que no es no es es un grupo de la comunidad o sea que si se dio como un amigo que no es que no es como para la ventaja es que tenemos un grupo soportado por finales de mes son los hombres que no deberíamos poder o sea digamos todos los países son los 40.000 euros o básicamente vamos a comprar material que es decir vamos a comprar uno del ordenador cinco años Y para ir a un preso, es decir, para poder ir a juntar sus cosas a los presos, yo como yo, porque estamos en la inglesa, vamos a dar a cuatro personas y a cuatro horas. Son las leyes. En el libro vamos a dejar estar en tres kilos a la gente. Mira, he escrito un artículo y en inglés no habla de un hombre, pero va a estar doscientos euros en el cambio de vida. No, 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 no. No, 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 no. Eso que has comentado al principio de la charla, me gustó mucho, sobre que los saltos son una teoría muy difícil, muy difícil, porque se hace normalmente descontrolado. El problema que tenemos en nuestra teoría es que necesitamos un salto grande para que la teoría va a estar bastante bastante. Entonces, para dar ese salto, nos hemos tenido que ir un poco a teorías distintas, a las teorías estadísticas clásicas. Porque no tenemos la tarjeta, la fría, y ninguno de los dos somos expertos en nuestra teoría. Entonces, muchas veces, yo sé que conozco, porque bueno, yo ya un cuantos meses estudiando, conozco un poquito a los mejores, digamos, a los grandes de cada una de las disciplinas, pero yo no sé si me puedo dirigir a él, si me puedo dirigir a él, sí, pero si no me estudiar a él, preguntar que si te puedo dirigir a él. La profesora más evidente es que estoy trabajando en no sé qué, no sé qué, necesitaría ayuda, no sé qué, no sé qué, me dijo usted como jefe del grupo de investigación, de no sé qué, no sé qué, no sé qué, para pedirle consejo de a quién me puedo dirigir para tratar este tema. No sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿Qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y entonces a Dios le pido a mi paraíba a mí. Lo más fácil es, yo a veces de hecho me bajo al segundo estado, pero es quien ha publicado, es quien ha publicado, la publicado, los autores. Entonces ves quienes son las teorías de un Conseguir. Sí, 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 sí. Sí le van a decir que no te lo sé si es un catálogo. O cojándole el cuarto. ¿Por qué? El de cuarenta va a estar. Primero, con más novedades, pues hay un perigma liberador. Y si ya puedes conseguir a alguien cercano, en el sentido de que no te pides que lo prácticamente es muy lejos, ese es el punto que no podría haberle, sobre todo. Si pillas a alguien que te pide a tiro de avión, te pide a más o menos cómodo, pues siempre es más fácil un avión de... Claro, si pillas a alguien de España, pues es todavía más fácil, porque incluso pueden invitarse a... Claro, yo creo que es un problema que tenemos. Es que demostramos un problema y somos bien, lo que podemos definir. No sé, se me ocurrió en aquel. Sabemos que está bien, pero no sabemos si es así. No somos expertos en esta teoría, estamos estudiándola y vamos aprendiendo. Entonces yo les dije, es que no tengo ni idea. Claro, él me dice, bueno, pues preguntamos a alguien. Y digo, claro, pero a quién. Digo, ¿qué diablos? Yo sí que sé, conozco el mundo de expertos que me van a saber de qué sí o si no. Sí, pero en el artículo no me fío, hasta qué punto el tío me va a decir, esto me pierdo. Oye, estamos pensando en demostrar esto o en ver si esto es cierto. ¿Tú sabes si alguien ya ha demostrado si esto es cierto o falso? Bueno, entiendo. Si el comentario es una pequeña idea en el sentido de que va a ser problema. No, él tiene... Bueno, a veces la gente por eso lo mismo se hace nada. Es muy difícil. Claro, pero si no haces la pregunta, es imposible que te la conteste. Lo mínimo que le puedes dar de un poco más es eso. Si tú envías a una de un artículo a la revista precedente, en este caso el combinatorio, si la de la revista justamente tiene que contestar. Sí, 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 sí. Y no haces el artículo. De hecho, hay un problema desde el actual tiempo y no te diría por sobre si el investigador se paró. Ni a la persona. Yo mando un artículo, la respuesta que le sigue, ojonudo, pero ya lo ha hecho. Y me ha hecho la revista, pero claro, a los investigadores del mundo total. O sea, que diga, digamos, desconocimiento, libro, parte del tema, el tema de curasmo, el tema de curasmo. Entonces, en ese sentido, ojo, que sí, yo lo llamo normalmente, digamos, bibliografía, te pasas siete días, ahí me dio en el ISI, te está dando tantito, los mismos, las respuestas, pero como es eso del ISI, el ISI, el ISI web. Si te bajas al audio, te caes aquí, y si te pones, y no. ¿Te entiendes? Es easy en castellano. Ah, vale, vale, vale. ¿Y si vos? Sí, es fuerte de conocimiento, no. Es al audio, o sea, como tú tienes que tener acceso por fuentes de los ordenadores de la biblioteca y puedes acceder. De ahí. La tele de los ordenadores de la biblioteca de alumnos, puedes acceder. Entonces, quieres que te necesite un centro de la universidad de aquí. Entonces, lo que te necesites es solo que aparecen buscadores de artículos. Entonces, si no son buscadores de artículos, tú buscas por temas, horarios, de lo que quieras. Lo puedo destacar. En los artículos, el aspa lo puedes ver. El artículo como tal, algunos se pueden descargar, otros no. Pero el aspa lo puedes ver de todos los artículos. El artículo y aspa lo puedes ver. Claro, 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 eso lo conozco. El artículo lo puedes solicitar, tu director, por ejemplo, o sea, un artículo de empresa lo puedes solicitar. Vale, te cargas unos 10 días de transición. Vale. O sea, que si físicamente no estás conectado, te deja bajarte algunos artículos. Vale. Así que, por internet, es que el tema que estoy tratando, he leído, casi todo lo que hay, bueno, sigo aprendiendo. Pero es que tampoco se tiene información. Y a ver si te lo echas de la mano. Sí, que vayas, se convirti烈. Así que, bueno, está terminando. Aquí, claro. Está explicando que era más de lo que he dicho. Porque todo lo que he dicho, por todo lo que he acercado, está explicando. A ver, hasta el momento estoy algo que me siento. Bueno, voy a seguir aprendiendo. 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 Y esto que dices tú es que el valor añadido de algo sencillo de hacer es enorme y sobre todo en algo aplicado. Bueno, voy a seguir aprendiendo. 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 No, voy a seguir aprendiendo. ¡Vamos. No. Gracias. 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 Gracias.